Hay mucha gente que se le tacha como de sangrones, güey, o mamones, etcétera. Cuando entran a un círculo y son personas que se mantienen en su línea, o sea, que son serios, que son... O sea, como que tardan en entrar en la dinámica, ¿sabes? Y hay personas que desde primera instancia entran en una dinámica y ya están como dentro del círculo, de la madreada, de todo. Y hay personas que van entrando a paso lento, pero van como que... Tenemos... Nosotros tenemos... ¿Qué opinas de ese rollo tú, güey? Tenemos el ejemplo más chingón del mundo, tú y yo, güey. Y bueno, aquí la banda. Nosotros muchas veces estamos muy cerca de los comediantes, güey. O de gente que se dedica al entretenimiento, güey. O la gente que está atrás de una pantalla o atrás de una cámara. Músicos, artistas, whatever. Muchas veces pensamos que el cómico bajándose del escenario va a ser igual de cagado. Ejemplo, fácil, cabrón. El maestro Polo Polo, el señor Franco Escamilla. Que pensamos que bajando del escenario va a ser lo mismo, karma. Y sin cambio, no. Franco es muy reservado. A él le gusta tener su espacio. Le gusta disfrutar a sus amigos y a su familia. Además, su familia. Va. El maestro Polo Polo en paz descanse, güey. Tú arriba lo veías y decías, no mames, este güey es una pinche locura, güey. Y cuando baja, muy buenas noches, este, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, están bien atendidos. Decías, güey, no me dijo chúpame la riata, güey. ¿Qué pedo? Va. Tú conoces a Silverio, güey. Sí. Bueno, no lo conozco en persona, pero su música y su rollo. Pero abajo del escenario, güey, ese güey es... Tengo una anécdota del vato que nos acompañó. ¿Te acuerdas la persona que nos acompañó en la producción de Hablando Huevadas? Sí, señor. Que nos cotorrió que su papá le tocó de chofer para mover al Silverio aquí en Nuevo León. Bueno. Y que el vato cuando se subió al carro de copiloto, el vato era la persona más educada y que todo muy tranquilo que el vato iba de traje y que él le advirtió, le dijo, nos vemos en la noche. O sea, me despido porque la noche... Va a valer, va a valer. Voy a llegar en una tanga roja hermosa, güey, con un minipito. De que yo también necesito recoger chido, o sea, ando de vestir, todo tranqui, pero el rato que ya vaya a hacer mi show, vas a dar cuenta de que subir un escort, güey, o sea... Pero fea. Sí, muy fea. O sea, ahí está el ejemplo, carnal. Una cosa es la personalidad arriba de las tablas, güey. Simón. Y otra es la persona que está. Tenemos un exponente muy cabrón, güey, que es este... El escorpión dorado. Ese güey es irreverente, güey. Mucha hay gente que dice que él es una persona no adecuada para los oídos de todo. Carnal, es un personaje, güey. Sí. Ese güey no anda con la máscara todo el día, güey, inventando madres y peluche en el estuche. No, carnal. Sí, no, no. Ese güey le tumbas la máscara, güey, y es un ñoño, güey. Sí, eso güey no les contesta a los del SAT bien. Es súper tranquilo, güey. Soy tu pinche Dios. Exactamente, güey. Es una persona muy diferente. Él sabe que es un papel, güey. El pedo es que tú y yo no tenemos ese papel, güey. La gente que nos ve aquí es la misma gente que nos ve en la calle, güey. Así como me van a ver diciendo mamadas aquí, güey, siendo igual de pendejo, soy igual en la calle, güey. Porque nosotros no tenemos un papel, no somos una imagen, güey. Ni quiero que la gente sea como yo, güey, porque muchas veces me han dicho No, somos mal influencers. Demasiado, güey. Esto es lo que no se debe de hacer, güey. Somos el ejemplo basto de que no se deben de hacer así las cosas, güey. Queremos remediar nuestras p***as y hacemos algo chido para la banda. Fíjate que yo sí cambio un poquito cuando se prende la cámara, güey. O sea, la neta sí tengo un cambio porque en personas y en mi vida privada no, pues no sé, o sea, como que no soy, o sea, a ver, güey, tranqui, no me eches esa cara, güey. O sea, cuando ando tranqui y modo suave, la verdad es que no me gusta tanto hablar, güey. O sea, ¿cuándo qué, güey? Sí, soy así, güey. ¿Cuándo andas tranqui, güey? Pues casi siempre, amigo. Porque, o sea, empiezo a preocuparme por el concepto que tienes sobre mí, güey. Eres una persona destructiva, güey. Eres una persona que puede provocar una catacumba, güey. Un hecatombe, güey. Un hecatombe. Catacumba, eso es trofedo. Sí, al suelo, a la c***, güey. O sea, tú serías una persona que eres como la pinche caja de Pandora. Si encuentro la llave para destapar la caja de Pandora, ch***o, madre de la vida. Sí, soy un desb****o, güey, la neta. Chicheñol. Me gusta el cotorreo, güey. ¿Te gusta el denseo? Me gusta el denseo, güey. Porque nos gusta subirnos a los juegos fuertes, nos gusta el denseo. Pero ahí ya estamos entrando en ese tema. O sea, me gusta eso en las fiestas, en el momento de socializar con gente y así, entro como en mood. ¿Cuándo? Pero cuando estoy así en, no sé, en un día tranquilo. Cuando estás en el gale, güey, o así. Pero es muy serio, güey. Ándale, exactamente, güey. O sea, me gusta estar en mi espacio, me gusta también aislarme, güey. Me gusta. Y no hablas, güey, pinche güey. Sí, no, no, no. Me cagas, güey. Sí, la neta, no me gusta. Que no te estorben, güey. No que no me estorben, sino que... No que no te estorben, güey, la verdad. Dilo. Tú, no me estorbes tú. Exactamente. Una persona, güey, cuando tú te conservas en tus pedos, güey, yo te vi en la producción de Hablando Huevaras, tú crees que al igual yo soy pe... Me des... Me... No creo, sé que eres un pendejo. Sé que soy un pendejo, güey. Pero siempre estoy al tanto de todo, güey. Y por eso ese día nos fue bien, güey. Sí, nos fue chido, gracias. Al chile, güey. No nos regresaron los videos y nos felicitaron todos. Te vi que llegaste a montar lo tuyo, yo vi problemas en otros lados y me dediqué a hacer... a reparar esos problemitos. Vi que te encerraste en tu mundo, que tú querías una perfección en lo que haces y siempre lo has hecho, güey. Es algo que es muy importante en tu jale, güey. Y es de lo que hablamos desde un principio, güey. Eres una persona que se dedica a hacer su jale, por lo cual estás en el lugar donde estás, güey. Trabajas en donde trabajas, güey. Cuando estás en el modo jale, güey, es 100% la atención ahí. No quieres que nadie se te acerque a cagarte el palo, güey. Porque sabes que un error tuyo afecta a una producción por totalidad, güey. Y eso me he dado cuenta. Cuando tú te bajas de este mundo, güey, llega el japonés que vive dentro de ti, güey. Se te jalan tus ojitos. Y es cuando llega, no sé, Pochaco, güey. Algún pinche monstruo japonés. Yokishura. Ándale, qué equivoca, cagazaki, güey. Y llega el monstruo, güey. Pero sé que en tu jale eres una persona. Sí, sí, sí. Lógicamente, se respeta eso que muchos no lo entendemos. Decimos, chale, ¿por qué es tan mamón, güey? No, no es mamón, güey. Simplemente, en el momento que se requiere, él tiene que hacer lo que tiene que hacer, güey. Ándale, es eso, güey. A eso quería llegar ahorita con el tema de cómo la gente a veces tiene ideas equivocadas porque alguien se dedica a lo que tiene que hacer o está en un contexto y como que no combina esas cosas, güey. Justo el tema de las broncas. O sea, traes una bronca, pues déjala ahí o en el trabajo igual. Vas a chambear, dedícate a eso, güey. No vas a cotorrear, güey. No vas a... En el jale, ponle la atención al jale. ¿Va? Tú sabes cómo desarrollas tu trabajo durante las horas laborales. Sí, man. Tú sabes si eres desmadroso, tú sabes, pero procura siempre estar al tanto de tu jale. No por estar comiendo garnachas, güey, o por estar buscando moscachimuelas, güey. Pierdas el tiempo y tu jale lo eches a perder, güey. Entonces, puedes echar desmadre, puedes cotorrear, puedes platicar, puedes hacer esto siempre y cuando no me afectes el trabajo. Ni me quites tiempos, ni afectes al empresario, ni te afectes a ti, güey, porque todo es una cadenita, güey. Sí, sí, sí. Una persona que no es, este, por activa, güey, lógicamente no te sirve para ni merga, güey. Entonces, esos pinches eslabones son los que mandan a decir, los mandas a chingar a su madre en corto, güey. Oye, y hablando de personas que les vale ver su jale, la semana pasada que no viniste al podcast, güey. Hahahaha